A tu paso alegras el cielo y nos traes luz y calor Por tu sol de alegre vuelo, loado mi Señor Te deslizas por las praderas y en los prados pintas perdón Por tus luces mañaneras, loado mi Señor Hermano sol, tu nos traes alegría Y del Señor el amor Por tu bello día, loado mi Señor No distingues malos y buenos, para todos es tu calor Hermano sol, tu nos traes alegría Y del Señor el amor Por tu bello día, loado mi Señor Tu maduras frutos y nieces Y a las flores das el color Con el paso de los meses, loado mi Señor Recorriendo la hermana tierra A los hombres de sin amor Por los que no quieren guerra, loado mi Señor Hermano sol, tu nos traes alegría Y del Señor el amor Y del Señor el amor Por tu bello día, loado mi Señor Por tu bello día, loado mi Señor